Parafraseando una novela de García Márquez, queremos hoy hacer un balance de los primeros 100 días del gobierno Urcullu y diríamos que son los 100 días de soledad. Constatamos en primer lugar carencias, unas carencias muy graves, muy profundas, porque no tenemos conocimiento de un plan de gobierno, no se nos ha presentado, no tenemos conocimiento de un calendario legislativo, es decir, no sabemos qué intención tienen, qué conjunto de leyes quieren sacar adelante en esta legislatura, y luego no vemos absolutamente ninguna voluntad de acuerdo. Hay una disgresión entre el discurso de Lendakari y la actitud que tiene su propio partido. El discurso habla de acuerdos, de hablar, y luego su partido no quiere hablar, quiere sumar. No busca acuerdos, busca adhesiones, busca conseguir una suma aritmética que le permita sacar lo que quiere, lo que ya tiene predecidido, adelante. Y de hecho eso le lleva a caer en brazos del PP y del UPyD, con lo cual se supone que no tiene mucha lógica. Pero es que rehúye el acuerdo, y de hecho cuando le hemos ofrecido acuerdo, no es tema tan concretos como puede ser la elección de la dirección de ITB, o los criterios que tenían que estar en la base de los presupuestos, pues se han negado incluso a poder hablar de ello, es decir, solo buscan los votos, pero no buscan los contenidos que podrían aportar el resto de las fuerzas. Detectamos un discurso conciliador dentro de casa, con una práctica prepotente, y sin embargo fuera de casa, tanto el discurso como la práctica son sumisas, son dependientes, y no se cuestionan cosas tan importantes como el techo de déficit público, como por ejemplo la deuda que tiene el Estado español para con esta comunidad, que alcanza los 800 millones, que es un general, y todo eso no se cuestiona. Y entonces se asume, eso le lleva a hacer unos presupuestos tullidos, absolutamente incompletos, que además tienen desviadas las prioridades, porque mientras hablan de presupuestos para las personas, luego entierran el dinero en el tren de alta velocidad, y simultáneamente envían a gente a la calle en sus propios servicios públicos, y lo que depende de ellos, aumentando el número de horas a 37 y medio, tal como le pide Rajoy, haciendo caso omiso a las fuerzas políticas y sindicatos aquí que hablan de las 35 horas. Entonces lo que vemos es que no hay real voluntad de llegar a acuerdos, y desde Escalería Bildu le seguimos planteando lo de siempre, que estamos dispuestos a hablar, a ofrecer alternativas, a llegar a bases mínimas que puedan sacar adelante la crisis. Y resulta que mientras el gobierno vasco se lo está pensando, está decidiendo qué medidas tomar, la crisis no se para, continúa adelante, y en estos 100 días hay 12.000 parados más, y que se irán sumándose a otros muchos más, mientras no se tomen unas medidas de emergencia que son urgentísimas y que hay que tomar ya.